Si, 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 si. Hola que tal, muy buenas noches para todos, saludo cordial a todos los amables amigos, seguidores de los hermanos Ábalos, ya estamos en vivo aquí para compartir con ustedes nuestra música, después de mucho tiempo vamos a ser en vivo a través de la página de los hermanos Ábalos, así es que dale me gusta a la página y compartan, pueden compartir el video así para que la gente pueda ver todo lo que hacemos a través de este grupo musical que es la música paraguaya y también la música tropical. Ya está conmigo acá en la batería Blas Fernández, en el bajo que tengo a mi derecha Rodolfo Servian, más conocido como Pitu, también en el acordeón está Menelio Ábalos, guitarra y segunda voz Víctor Ábalos y yo quien les habla Charlie Ábalos. Juntos queremos arrancar entonces para todos ustedes con nuestra polka paraguaya, ya está en la vida. Seguimos, arrancamos. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. Yo soy un pobrecito desdichado en el amor, sin gozarte y un cariño de tu ingrato corazón. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. Ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. Azucena, azucena, flor silvestre que desala en mi pratera, hoy se hay tercero mujer, a loja y por eso va a ser. Tus ojos son el canto que constante parpadea, a loja y por eso va a ser. A loja y por eso va a ser. No importa el universo, si a tu corazón no llega, llego siempre a moñeba, nere la yucigazú. Como diosa, como flor, mi adorada azucena. Atero y entre ajena, lo moñe en ese botón. Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas. Roja y jubis, azucena, a viajero, a mes ayoní. Tal vez el tiempo termina y de gratitud se llega. De lluvia, alice, reina, escribir, se baila el sol. Arriba Paraguay, vamos a ver. Los hermanos ábalos en vivo. Los hermanos ábalos en su grupo. Arriba Paraguay, vamos a ver. Los hermanos ábalos en vivo. Los hermanos ábalos en vivo. Arriba Paraguay, ¡Galanzú! Cuidando toda la ley, hoy el tiempo seré tené Si eres gente y gato, a mí hagan la playa tené Música De momento no se volví, hay que poner en el enlace Y ahí te voy por el palco, a mí hagan la playa tené Si eres gente y gato, a mí hagan la playa tené A mí no hay que hacer, a mí no hay que hacer Música Y ahí te voy por el palco, a mí hagan la playa tené Y ahí te voy por el palco, a mí hagan la playa tené Y ahí te voy por el palco, a mí no hay que hacer Música Amor eterno tú me juraste, cariño eterno yo te juré Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te mentiste como una esclava por el dinero que te ofreció Y te casaste interesada no con el hombre que te adoró Era mentira tu más primero, era mentira tu adoración Y la que llevas dentro del pecho la mil monedas de tu traición Arriba, arriba, arriba Los hermanos Ábalos y su grupo ¡A ver! Upe, se le viaja a la agua que me va a hacer a ser Ope, esta, tu penea, güe Se le sale con el tiempo A tu cosa y corazón me hagan, tú vais a leer ¡Suscríbete al canal! 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 Santo y blanco, lléveselo, se jade o majagüe 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 ¡Viva la foca paraguayo, señores! ¡Vamos, que vamos, que vamos, que! Los hermanos Ángelos, su grupo. Ella te termina, se deje mi vida. Te dejo a ma'é por andúceme. De ayer pa' ja'é la sepa' era. De la fama, é te deja el volar. De la fama, é te deja el volar. De la fama, é te deja el volar. Y que siga lo mejor de la nuestra, la música paraguaya. ¡Vamos, que ríe, 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 ríe! Los hermanos Ángelos y su grupo. Sí, señor. ¡Vamos, que vamos, que vamos! Ayer pa' ja'é se boté, con ma' ja'é la vida. Hoy morante, alegría, la ya yo hay rumbo a vivir. Y antes ya yo tendré, a pensar más todo el tiempo. Lo oído mi sufrimiento, durante que llego de... Arriba, arriba, paraguay, que sigan los hermanos Ángelos, en vivo. Arriba, arriba, paraguay, ríe, 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 ríe. Y antes de que ella seguí, de nema y ma' guarema. Dañaron bien y no llevas, o sea, ya aquí. A supe, beco, ayer decidí, a evo, de beco, se idea. Y ajeta me se baja, el seba, no permití, dice, corazón. Con agua, con el enviapó. De dió, vais, algo se me dejé, va. Hasta acá, que yo voy a hacer la fecha, y ante ella yo vuelvo. Con sentimiento paraguayo, los hermanos Ángelos, en vivo, para todos ustedes. ¡Esta! ¡Vamos, que vamos, que vamos, que! Lo mejor de lo nuestro, la música paraguaya. Para todos nuestros amigos, seguidores. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 combinedle. No hubo un jaiza de sufrimiento, a tan te atamae, foico. Ahora le de por el momento, ya a ver qué, mamita, stadió. Y por abejo sencillamente Tranquilamente ayer te di Ayer y que sacó cura gente Otro y que eres tan feliz ¡Aplauso! ¡Esa! Impresionante, excelente los hermanos Ábalos de Ciudad del Este Y ahí está, para contrato 0982-112290 Estamos a las órdenes para cualquier acontecimiento Cumpleaños, 15 años, lo que sea Pueden llamar al 0982-112290 Muy bien, a ver, vamos a leer los comentarios que van apareciendo ahí Gustavo Florentino, excelente, excelente Reducto San Lorenzo como siempre Víctor Mendoza mirando el programa también Complejo, a ver, apoyando a los nacionales también está mirando el programa Paola Leiva desde aquí, Induy Paraguay también Mirando nuestra transmisión en vivo Sí señor, quiero enviar un saludo especialmente a la gente de Coronel Oviedo que está mirando el programa Familia Esquivel, mirando nuestra transmisión en vivo por supuesto Para ellos un saludo muy pero muy especial a la gente de Coronel Oviedo También la ciudad de Caguazú, Caguazú también San Miguel, estuvimos el fin de semana pasado por ahí Así que pasamos súper bien, gracias por el cariño a la gente de Caguazú Muy bien, ahí está, Ever Maidana presente, Gustavo Florentino, ahí está mirando nuestros amigos, los grandes amigos de la distribuidora Maidana por supuesto, al amigo Pedro y toda la comitiva y saludos, saludos cordial Saludos de San Pablo Brasil y Julio Romero Benítez mirando también el programa Nuestra amiga Elvira también por supuesto se suma ahí por nuestra transmisión en vivo Como siempre excelente, éxitos Saludos de la ciudad de Atgrá, espectacular los hermanos Ábalos Qué bueno, qué bueno Saludos de Retiro, ahí está nuestro amigo Dios Nel Miño Saludos desde Pato Branco Brasil Saludos desde Encarnación también Impresionante 82112290 de San Lorenzo Calle I, un saludo grande, ídolo, excelente Presentación Blanca Cabellera Pio, puede ser Betty Salinas, saludos de Nienbu Lo mejor de la música paraguaya, los hermanos Ábalos Mauquiere para Imege Un gran saludo desde Paraguari Rey Ríos, futuro concejal Ahí está nuestro amigo Un gran saludo a la gente de Nienbu Mirando las transmisiones en vivo también por supuesto Ahí está 0982112290 para contrato de los hermanos Ábalos Seguimos con más polca o música tropical Josefina, pedido de Josefina Y Yarayefela Nembora y Ju, también mi estrella Perdía con estos tres éxitos Ya, entonces, seguimos Arriba, arriba, arriba Los hermanos Ábalos En su grupo General Aquino Arnaldo, saludos Bien sabes, princesita Que al contemplar tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Y me haye cautivado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros Que son tus ojos negros, tus manos Y esa, 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 tu bomba de miel Que es un rico bondadá Y ese túnelo lunar que tienes en la vejina Que es una maravilla, ven, 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 sol, contenta Que es una maravilla, ven, 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 ven Nuestro nacional es una maravilla, ven, 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 ven Por más que me ayude la���, ven, 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 ven Ven, 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 ven. Hoy me loicatú, eres como coiseta la segunda Cada coicatú, te que me sabes, todo lo mozichí Ya tu parejí, pecado dajá, ya y con amo pechá Ya me daite de verdad, ahí por ella me hace un pepe dají ¡Esa! ¡Ave! ¡Arriba Paraguay, señores! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que llora tu amor En tus sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Estoy esperando, estoy esperando Se viento de amor ¡Arriba, señores! ¡Vamos que, vamos que, vamos que! ¡Quiero que recuerdes un poquito! De esos tiempos que llora tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando Se divierto de amor 0-9-8-2-11-22-90 para contrato de los hermanos Ábalos 8-2-11-22-90 Temazo, Temón, Uratatá Y nuestra amiga Leticia Merenes mirando el programa Para los hermanos Ábalos desde Concepción, Paraguay Fuerza, éxito que siga adelante Ernesto Ayala, ahí está nuestro amigo Ernesto Saludos, saludos, saludos A la gente de Concepción Muy bien Ya cachacé, y mira lo mitad Oye, bueno, ahí está la música tropical Entonces, vamos a Tratar de Complacer con música tropical, por supuesto Para toda nuestra gente Sí, señor Sigue en vivo en nuestra transmisión, amigo Emilio Estamos viendo ahí ahora Ok Viajados en música tropical con los hermanos Ábalos Recordándose estos clásicos de ayer, hoy y siempre Ahí va Vamos arriba, 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 arriba Los hermanos Ábalos en mí Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me detení Un día me detení A ellos y a ellos y ve A mis viejitos queridos Y a mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quieren también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Paseando me abrió Paseando me abrió Pues no restaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo ¿Qué dijo? Ya está casada Te juro que te amo Afuera está yo miento Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Y todo aquello nuestro Lo recordarás Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sufra este tormento De esperazgo Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sufra este tormento De esperazgo Vamos, saluda Y te sigue Seguimos, seguimos, seguimos Los hermanos Sábalos en vivo 0982-112290 para contratos ¿Cómo suena esa guitarra, mi verdad? No me digas que te va Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor He pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás Y saber No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Tú y yo me pongo a llorar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te nadará Como la flor, la flor Tanto amor, la flor Me dices tú Se matizó Me marchó y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Besar Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a leer los comentarios Que van apareciendo aquí Excelente los hermanos Ávalos Dice desde Villarrica Villarrica Saludos, saludos Familia Florentino Ahí está 0982-1122-90 Para contratos 8211-222-90 Para contratos de los hermanos Ávalos Para cualquier acontecimiento Ya sea cumpleaños, casamientos, 15 años Fiesta patronal Heredia 8211-222-90 Espectacular como siempre Nuestro amigo Roque Sanabria También ahí mirando el programa Vamos a saludar un poco A los grandes amigos de Itagua Que están mirando el programa también Al amigo Marcelo Marcial Que están mirando nuestras transmisiones Víos Dice que saludos para ellos Una música más Y ya nos vamos Porque a veces Y entonces Volvemos a la polquita paraguaya Tenemos un pedido Que complacer Entonces Vamos a complacer Esta polca paraguaya Este Y a la Y componen Al amigo Roberto Saludos Saludos a la gente Este sábado estamos En el pan Compartiendo ahí Con unos amigos Y luego pasamos En la ciudad de J Augusto Zaldívar Saludos Corián a todos Con esto nos vamos Gracias por todos señores Espero que sea Le agrado a todos ustedes La presencia de los hermanos Ávalos Aquí En la página En el Facebook A través de la página oficial De los hermanos Ávalos 0982-112290 Con esto nos vamos Checo este diante Laico Ponase Los hermanos Ávalos Y su grupo Si señor La pesa y el teco Y no marane Seco este diante Laico por hacer Ope y se arrupe Y laico jare Hay cofarre A carián Seite Dale coisaca Me va Compea muy Ope y ofuta Otro peguana Y la calcula Y laico Hay cois Hay cois Ya se brito Eguana Y seguimos En vivo Que con la selaya Pisa Va a boite A un punto Y me iba Siempre De los hermanos Álvarez Para crear Se hay un problema Hay cois Y laico 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 Vamos arriba señores, gracias por todos Gracias amigos Con su amiguita, los hermanos Ábalos, Emilio Ayala Gracias por el sonido excelente Escuchen esto, gracias Mujerá, añico, cantale, brazuta Aún viene, manolo, llico, baila Amo, uy, 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 peraí, forí, comíte Ya y come allá, teña, promesa La pesa y este con eroguana Seco este día, hay algo por hacer Aún puede mirar a la poesía Y que a tu bojera, ay, me ve y más Chao, 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 chao Gracias por todos